Bueno ya estamos, hemos empezado la manifestación Y ahora hoy estamos reclamando justicia Aquí, en los juzgados No queremos más mentiras Susana, escucha, Granada está en la lucha Granada y Andalucía entera, acá ha venido gente de Jaén, de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Córdoba, de Cádiz Y la madre que nos parió, estamos todos aquí Susana Y ahora te vamos a grabar después de la Gran Vía Vete a Argarete ¿A dónde se tiene que ir? Susana, a dimisión Aquí con Paloma, Paloma, que Huelva Vamos aquí toda la comunidad Hoy es el día de la manifestación más grande Todavía va a ser más grande que las anteriores Susana, no a la ley de sostenibilidad No queremos esa ley ¡Fuego y bien! 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 Granada unida jamás será vencida ¡Fuego y bien! 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 ¡Fuego y bien